Cerca de 230 directivos, supervisores y maestros recibirán un curso de capacitación en seguridad escolar. Dicho evento se desarrollará mañana jueves de las 8 a las 14 horas en el Hotel Fiestaín de esta ciudad, ya que con ello se busca dar a conocer la operación del seguro escolar. Un evento relacionado con seguridad escolar estará coordinado por el profesor Juan Gallardo. El profesor Juan Gallardo es el responsable en Tamaulipas de la seguridad escolar en los planteles. Y es muy importante porque ya hemos capacitado a aproximadamente 800 directivos y maestros de toda la zona fronteriza, pero esta vez será una reunión con quienes no han llevado la capacitación y serán aproximadamente entre 200 y 230 directivos que recibirán este curso de capacitación. Independientemente de ello, pues hemos estado en comunicación con los planteles con el propósito de que los señores directores, los supervisores y los jefes del sector conozcan el convenio firmado por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación en el sentido de cómo opera el seguro escolar. En el trayecto de la escuela al hogar y del hogar a la escuela se puede aprovechar este beneficio cuando se tenga algún problema. El titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Reynosa, Adolfo Lima Sánchez, dio a conocer que con ello se pretende que se conozca la forma en que opera el seguro escolar, además de dar a conocer las medidas preventivas para eventualidades que se llegaran a presentar en las instituciones educativas, ya que se trata de que se involucren tanto los docentes como los padres de familia en beneficio de los alumnos de los planteles educativos en Reynosa. Con imágenes de Adolfo Hernández, informo para La Voz, Paola Almaraz.